¡Suscríbete al canal! Mi hermana tenía la mitad. ¿Cuántos años tenía? Dos años. Si yo ahora tengo 40, ¿cuántos años tiene mi hermana? Pero la mitad es de 40. ¡Tú eres tonto, contesta! ¿20? Mi mamá me dijo que si usted me volvió a poner un dedo encima, lo iba a echar de la casa. ¡Tóqueme! ¡Hágale! ¡Pégueme! ¡Pégueme! No es muy hombre, pues ¡pégueme! ¡Hágale! ¡Amigo! ¡No a tu puta madre! ¿En qué año estamos? ¿En el 2020? 2020 no puede ser. ¿Estamos en donde está el coronavirus o los zombies? ¿Los zombies? ¿Cómo que los zombies, amigo? ¿Estás en donde está mal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¿Quién me ha gustado? ¿Quién me ha gustado? ¿Quién me ha gustado? ¡No! 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 ¡ Excelus! ¿Quién me ha gustado? ¿Quién me ha gustado? ¡ których se confíe o no. ¡Muy cómodos mentiros! ¡Suscríbete al canal! 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 porque estoy diciendo que ella es mejor muchas gracias mi mamá hizo unos quiquitos que chiquitito es lo que ella te dijo ¿Conoces a John? ¿Quién John? ¡John C!